Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Muy bien, y a esta hora establecemos conexión satelital a las 6 y 41 con el Instituto Milford. Hoy hablando de cuándo puso o le pusieron los cachos. ¡Hola, Instituto! ¿Aló? ¿Cómo estás, Instituto? Muy bien, carencita. ¿Qué ha pasado? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, bueno, Maxito, para la investigación. ¿Y ustedes? ¿Solita? ¿Qué pasó? Señor. No, bien, para la investigación. ¿Solita hoy carencita está? Sí, Solita, aquí están contigo, básicamente. Es que les damos una conversación que no teníamos que decirles. ¿Cómo estás tú? Pues, ¿qué les decimos nosotros? Tranquilos, tranquilos, no sientan celos. Faltón Ramón y las flores. ¿Cómo están buscando usted? No, después usted no. Maxito, ¿sigues tú? ¡Cabecita! ¡Qué milagro que llamas por acá! ¡Ay, milagro que usted no hace, don Maxito! Vine a traerte este hermoso test. ¡Ay, pero no viene un cafecito! ¿No será mucha molestia? No, tranquilo, don Maxito, siga usted. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pero me dan todos los de la vecindad palabras clave para que salga ahora el estudio y que hagan las delicias en la mañana. Infidelidad, cachitos, cachotes, mentiras, engaños, mentiras, besos, besos andeñados, besos andeñados, falsas promesas, saca y mete, caca, saca y mete, amantes, mozas, amante bandido, amante bandido, mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío, aquí tabulando datos. Perdidos, perdidas, perdidos, perdidos, amor mío, déjala, ten una calentura, amor mío, déjala, amor mío. Aquí están tabulando todos estos datos. Uno, 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 uno. Los circuitos de este Pademeco digital para que salga un estudio que dice no vale como infidelidad y se puede perdonar a ver para anotar el listado lo que no vale como infidelidad y se puede perdonar. Hoy que nos están hoy nos están llamando todos los afectados por infidelidad. Eso es un buen debate que es infidelidad y que no. Para que dejen de poner pereque y perdonen de una vez a ese hombre o mujer que quién sabe qué hizo. De acuerdo. No vale como infidelidad no eche más cantaleta. Vamos con un extra e iniciamos este estudios. Extra, extra, un extra. No vale como infidelidad si se dio cuenta ya pasaron 10 años. No vale ya. O sea, pasé 10 años pero usted se está dando cuenta hoy. Ya no. Obvio que sí. Ya no vale. 10 años, 3 hijos, 80 paseos, 20 hipotecas. Ya que le va a decir. Igual duele. Yo siento que igual duele. ¿Sí? Pues para mí si es un daño, o sea, es que miren que ustedes como están llevando el daño, si no se dio cuenta, no pasó. Claro. Y me parece que se va a separar después de 10 años, 3 hijos, No sé si se va a separar porque es doloroso, rompe la confianza, se va a replantear cuantas veces más Pero estaban empezando a salir o estaban empezando la relación. Ah, bueno, pues con esas consideraciones de Chris, pues sí, ahí sí es diferente. Sí, pero para echar cantaleta y ponerse bravo el resto de la vida, ya no, como hace 10 años cualquier que fue que. Sí. No, ya 10 años. 10 años. destiempo, ya llegó la demanda cuando no era. Gracias. Digamos que no hubo un hijo extramatrimonial, ¿cierto? Ah, no, pues gracias. Por eso, o sea, la pregunta es, según la teoría de Max y Karen, si no se dieron cuenta, ¿no duele? No, a mí me parece doloroso y todo, lo que pasa es que me parece que 10 años después es muy curioso reclamar. Pero si hasta ese momento se enteró que tiene todo el derecho a que se llamaba. Pero ella tiene 80 años y hace 10 años lo hizo. Exacto, exacto, sí, eso. Eso, por eso. Ay, va a morir triste. Eso, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que la señora se da cuenta 30 años después que el marido le fue infiel en la fiesta esa loca de 1978, pero ya que se va a ir. La besaron, se estrenaba la canción de los Beatles y la besaron. Claro, ¿ya qué? Es como si a mí se me perdió un millón de pesos hoy y en cinco años me doy cuenta que me lo había robado Chris y entonces yo digo, ah, no, pero es que me va a poder darle cara a la tarjeta a Chris y me lo robó hace un año. A mí me parecía que... No, pero David, ¿y por qué le baja tanto? Si se da cuenta que Chris le robó un millón de hace 30 años y todavía son amigos. Claro. ¿Usted qué dice? Pero me robó. Con decirle que en 10 años ese millón ya no... Y además me robó. Y ya ni amigo será. Eso replantea muchas cosas, yo sé, pero imagínese uno, mi hijito, allá en 1900, mejor. explicándole a los hijos, Me voy de la casa. ¿Por qué, mamá? Su papá me fue infiel en 1982 cuando Naranjito estaba en el mundial. Pero mire la decisión de esa lógica. Si no hay hijos, entonces no hay problema. No, sin hijos, pues. Amiga, ¿qué pasó? Me voy de la casa. Era un polvo. Hace 40 años Alfredo me fue infiel. No, pero ¿por qué se va a ir? Pues a mí sí me parece. Ya se murió la señora. La verdad, es que Maxito, mire que usted lo está viendo. Ya murió. Usted lo está viendo. La canción, la canción. Me encanta. ¿Usted lo está viendo qué, pollos? No, que Magno está viendo desde el que puso los cachos. Claro. Pero para la persona así ha sido 10 años, se está enterando hoy. O sea, es como si hubiera sido ayer. Pero todos los ejemplos los he dado con la persona víctima. Y peor, el que diga, ¡Ay, pasé 10 años! ¡Qué víctima! ¡Qué víctima de ese hombre! ¿Qué pasó, Norma? Me puso los cachos en 1968 cuando... Aparte que en una borrachera le hubiera puesto los cachos. Yo lo que quiero es que pongan la canción completa. ¡Ay, no! Muy bien. Establecemos entonces conexión a las 7 y 34 con Don Max. ¡Qué chimba, Max! Está bien que regateen, critiquen, peleen. Gracias, Karencita. Está bien que aleguen que no estén de acuerdo, pero este estudio es producto del Bademecum Digital que tabula las estadísticas de una muestra de tres ancianos en el parque de Bello, Antioquia. Así que esa estadística es imbatible. Aleguen lo que quieran. Esto no vale como infidelidad y se puede perdonar. Muy bien. Top número 10. Aclarada la situación. Aclarada o ya puede decir lo que sea. No vale como infidelidad y se puede perdonar si solo ha visto conversaciones subidas de tono en chats de redes sociales. ¿Y por qué no vale como infidelidad? ¿Ni siquiera como indicio? O sea, no se ha consumado. Nada, echando versos calientes y poesías eróticas a gente por ahí en chats. Eso no ha hecho nada. Y peneselfis, buiselfis. No ha hecho nada. Ah, pero si la conversación incluye fotos. No. Imagínese la conversación solo palabras. Ah, bueno. Palabras, palabras. Palabras. Si los sudores no se han juntado todavía no es infidelidad. Regáñenlo. Regáñenlo. Pero a mí sí me parece una ruptura de la confianza. Conmigo no sos así. Y del respeto. Claro. Es que estoy practicando para la escritura de poesía erótica, mi amor. Ah, claro, cualquier cosa. Pero si no hay sudores juntados, ¿por qué se enojan? Solo son palabras al viento. cuando haces sudores de cachondeo. Esas palabras van pa'lgulado. Esas palabras van pa'lgulado. Pero no han ido. Magistro es muy poeta hoy. Sudores juntados. David, deja de... Póngale bolas a la idea y no a la poesía. Pero por ejemplo, si yo me estoy chateando con una japonesa y hablamos de erotismo y le mando fotos de mis caderas secas... Pues primero, me visito para lo que usted ha aprendido japonés por hablar caliente únicamente. Como hobby. A mí me parece falta de respeto con el otro. Sí, es que esa es una discusión que tenemos que... Pero no es infidelidad. ¿Un intercambio de palabras jode sin fidelidad? Para mí sí. No es no. Lo que pasa es que yo creo que eso está generalizado porque, por ejemplo, Karen, quien nos ha explicado su relación, pues evidentemente lo que para nosotros son muchas cosas sin fidelidad, el rango de Karen está mucho más lejos que el de nosotros. Justo yo iba a apoyar a Pollo. Es que el problema de la infidelidad, de lo que dice Pollo, para mí no es la infidelidad, sino el problema es incumplir el acuerdo que tenemos. Exacto. Pero el acuerdo es el acuerdo que tenemos. Pero ayer, por ejemplo, yo hablaba con una compañerita y me decía es que qué mamero no tener que decir. Me decía es que yo con él no sé hasta qué punto qué se puede y qué no. Yo lo veo a él como en unas clases que va de baile como muy erótica, no sé qué. Y entonces como que me da mucha mamera entrar al detalle y decir ¿esto se puede? ¿Esto no? ¿Esto se puede? ¿Esto no? Pero al final sí existe un tema de... Yo, por ejemplo, con Pacho se ha hablado claramente cuál es nuestro límite. Si nos salimos de ahí, bueno, está difícil saberse de ahí, pero eso sería infidelidad. Pensé que creo que Karencita por el tipo de relación que nos explica tiene que aclarar muy bien los límites, pero por ejemplo una relación normal una cerrada si una relación cerrada no creo que tenga mucho que aclarar. Yo creo que sí, porque mira lo que está pasando. Para Nata un chat sexy es infidelidad y para Max no. Pero no es, ¿cómo va a ser? Leguemos esto si lo se han sobado. ¿Viste? Pero la infidelidad es deslealtad, o sea, que no puedo. Es traiciones, engaños, ahí no solo entra la penetración, Max. ¿Viste lo que pasa? Por ejemplo, yo te puedo decir nosotros somos novios, pollito, no lo hemos hablado y yo hoy bailo amacizada con Max. Para ti eso puede ser infidelidad y para mí no. Entonces a mí sí me parece que si no lo hablamos es muy jodido saber de qué estamos hablando que es infidelidad para ti. Si están bailando la lambada los entiendo, si están bailando una canción tecno amacizada. ¿Cómo va a ser una infidelidad decirle a otra persona por un chat en palabras que delicia todo eso? Tranquilo, tranquilo, Maxito. Son palabras, es como pensarlos. Palabras, palabras, palabras. De pronto el otro punto nos ayuda a aclarar si es un número. ¿Qué le pasa hoy? Top número 9. Top número 9. No vale como infidelidad y se puede perdonar. Hacerse rico con foto de otros. Con foto de otros. Claro, claro. Claro, eso no es infidelidad. Hacerse rico con imágenes de otras personas que no se dan a personas. Pero Maxito. Desconocidos, ¿no? Porque si se hace la paja con la foto de mi hermana, pues muy raro. Si tú la ves haciéndose rico con la foto de pollo de un compañero de la oficina. Pero no es. Pero responda. Empezó por las ramas. ¿Es infidelidad o no? Maxito, si usted ve a su novia haciéndose rico con una foto mía, ¿es infidelidad? No es infidelidad. David ni sabe. Pobre David por allá trabajando en la mañana. Porque la quiere. O sea, está muy raro. Es horrible, pero no es infidelidad. Vamos a controlar la mente también. No. Es horrible, pero no es infidelidad. Puede ser espantoso, pero no es infidelidad. ¿Gris es infidelidad? No, para mí no es infidelidad. Muy muy raro. No, no, pues que es raro. No, o sea, pero si va a ser raro, ojo, pero si va a ser raro, ahí llegó, le compra la nota, si va a ser raro que sea con una persona conocida. Claro. Es decir, va a ser, porque volveríamos al mismo debate de la conversación. Es decir, de pronto está abriendo la puerta que el día de mañana que tenga el papayazo lo va a hacer con la persona. Puede que nunca lo tenga, se puede hacer rico con la foto de Crimson Hensworth o la de David Rodríguez, pero es fantasía o puede cerrar los ojos y pensar en David. Claro. En los oídos de tu corazón esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Y en nuestro bellísimo top que le ha costado un par de regaños a Maxito, no vale como infidelidad. Hoy Max y yo no somos amigos del mundo. Voy a correr a ver si alcanzan a notar que no es infidelidad para que dejen de poner pereque. No vale como infidelidad y puede perdonar. Hoy estás defendiendo algo independiente. Señor de los números, top número 8, top número 8, si le mostraron un seno solo para ver cómo quedó una cirugía de prótesis mamaria. Además no vale, además no vale porque... Si es cirujano todo bien. Si es cirujano... Pero de resto raro. Pero es una tetica falsa. No, no, no. Una tetica falsa. No vale. No vale. No vale. No vale si se la mostraron para mirar a ver cómo quedaron. Señores de los números, avancemos, por favor. Top número 7. No es no vale como infidelidad si es una prima o primo. ¿Qué? ¿Cómo así que no vale? No vale. No vale si es primo o prima porque entre primos se muestran sus cositas desde que jugaban al doctor a los 6 años. No, Maxi. Claro, no. Sí, es infidelidad. No tiene nada que ver. Ya no. Es así. Lo dijo Nata hoy defendiendo lo indefendible. No indefendible. Es familia. Si son primos ya se conocen. Si nosotros no nos avancemos, por favor. Top número 6. Esto no vale como infidelidad. Por favor, si se encuentran carpetas de pornografía criolla en su computador. No. No vale. Porque, o sea, ¿cómo se llama este? Que era político y luego era todo que es todo chistoso. Sí. Pero, per... Pernía. No vale como infidelidad. Pernía. Por ejemplo... Pero ¿cómo pornografía criolla? ¿Y eso? Si Nata llega y abre el computador y encuentra una carpeta de mujeres en bola, de mujeres del barrio con las que él se divirtió en los ochentas. Ah, del barrio. Es que famosos locales. Todas están en pelota y en acción con él. Se enoja. En acción con él. ¿Pero él usa esos videos actualmente para hacer cositas? Puede que para... Porque pues si tiene la carpeta, está ahí desde hace rato, pero no la usa, no la abre. ¿Le llevamos nuestra historia? Pues si la tiene, pero no la usa, me parece normal. Pero si hace cositas actualmente con esos videos, me parece muy extraño. Ah, ¿Le llevamos nuestra historia? En fin. Pero si le encuentras esos videos, no vale como infidelidad. Esto no tiene discusión, señor de los números. Por favor. Extra. Extra. Extra, extra. No vale como infidelidad si fue un trío homenage de a trois. Ah, ¿no? Acordado. Acordado. Ah, acordado, claro. Ah, acordado. Sanata hizo un trío y después a los seis meses está todavía... ¿Por qué le besaste las patas a esa mujer así? Ah, no, claro. De acuerdo, de acuerdo. No vale. No vale. No hay ninguna cantaleta. Estoy... No vale, pero uno sí tiene derecho a compartirle a la pareja que se sintió mal, que no era el momento, que sintió que lo que yo, que no está dispuesta a hacerlo otra vez. Pero se habían acordado. Sí, no sé. Claro, pero es que después de la experiencia tú no sabes qué puedes sentir, qué va a pasar después. ¿por qué estuviste más... Bueno, no sé, ¿por qué estuviste más pendiente de ella? No sé qué rollo. Yo ahí sí... No, ahí sí yo digo... Me parece muy... O sea, me entiendo la posibilidad, pero me parece muy rabón que le propongan a un trío y luego le sacan con reclamos. No, yo me acuerdo que yo no le reclamé, pero sí le dije me estoy sintiendo muy mal, yo no me gustó, no lo quiero repetir. Yo muy bien, yo muy bien. Después de no lo quiero repetir, me sentí incómoda, yo creo que no quiero volverlo a hacer. Qué mal. Eso se acabó. Bueno, pues tampoco le monté la peleadera a él, no, simplemente yo me sentí mal, no estaba, me di cuenta que no estaba lista, como que eso no me gustó y ya. Yo creo que si eso pasa, se acabó la... Sí. Si quieren terminar, hagan un trío. Es para... Eso. Me llaman. Top número 5. Top número 5. Top número 5. Cris, Cris dejé el teléfono, no hay historia. Claro, claro, sí. No vale como infelicidad, por favor, anoten esta, es muy importante, no vale. Anoten el teléfono de Cris. Si solo fue blowjob. Blowjob. Si solo fue blowjob, no vale, porque por ahí dicen algunos que es como darle la mano a alguien. Mucho gusto, hermano. Pero si es solo con solo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo solo con solo? No, es una mano amiga, le mandó una mano amiga. No, no, claro que sí, es infidelidad. Ah, pero con la boca. Pero según Max, no. Es como darle la mano, dice este estudio. No, Maxi. Si le agarran a... Si le agarran a uno las cositas y no se las quiere soltar, es como darle la mano. Mucho gusto, mucho gusto. Hola, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Ya, ya, no es infidelidad. Ay, faltaba una... Estaba saludándose. No es infidelidad si es con Henry Cavill. Ay, ay. Ay, ahí sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hasta... Una vez en la vida. Yo creo que hasta los hombres nos toca perdonar. Sí. Perdón, le hice al trío, es que perdonaron, oigan a él. No, 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 yo dejo que se vayan en el helicóptero. Ha, 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 ha.